Los palestinos muertos en Gaza superan ya el millar, la mayoría civiles. Al menos 130 cadáveres de hombres, mujeres y niños han sido recuperados de los escombros durante las 12 horas de tregua humanitaria entre Hamas e Israel, que no descarta una posible ampliación de 24 horas más del alto el fuego. La decisión se tomará en una reunión del Gabinete de Seguridad. La breve tregua ha permitido ver de cerca nuevos escenarios sembrados de muerte y destrucción. Algunos gazatíes han regresado a sus casas, solo que queda de ellas, para recuperar las pocas pertenencias que les quedan. El cese de las hostilidades ha servido también para atender o evacuar a las víctimas. Más de 6.000 palestinos han resultado heridos. Israel ha perdido 40 soldados y tres civiles. Desde París, la comunidad internacional ha instado a Israel y Hamas a prolongar la tregua 24 horas más. El secretario de Estado estadounidense, junto a sus homólogos francés, británico, alemán, turco y catarí y la representante de la OE, negocian para lograr un alto el fuego duradero. Todos queremos alcanzar lo más rápidamente posible un alto el fuego duradero negociado que responda a la vez a las necesidades israelíes en términos de seguridad y a las necesidades de los palestinos en términos de desarrollo socioeconómico y de acceso a la franja de Gaza. Estados Unidos, Egipto y la ONU propusieron el viernes una tregua humanitaria de una semana pero la propuesta se topó con el rechazo de Israel.